Vamos a hacerlo coreológicamente, ¿vale? ¡Eh! O sea, vamos a ver el segundo entrenamiento y luego el de Torete. Este es el segundo, ¿vale? ¡Eh! Ya estoy con el móvil. Eduardo la polla. Venga, vámonos. Esto va, tío, pero lo hago antes de empezar los entrenos. Porque hay que comer mucho. Encima está… ¿Qué cojones es esto, cabrón? Vámonos. Esto va, tío, pero lo hago antes de empezar… ¿Pero qué coño hace Marbriones, tío? Joder, he cambiado a Gabriel Cicero por Ampeter, tío. Esto es increíble, cabrón. Hay que comer mucho, ¿no? Encima está de puta madre. Bueno, pues vamos. Qué grande entrenamiento con la de Porcinos, tú. Grande, Ampeter, papu. Ya. Uno, dos. Con el uno, tú. Esa. Dale, dale, dale. Ah, que lo hice en directo esto. Pongo cara de interesante, pero no tengo ni puta idea de lo que estoy viendo. Realmente que alguien que sepa opine, la verdad. Es que no tengo… La verdad, no tengo ni puta idea. Pongo cara y iba a decir algo. Es que no tengo… A ver, yo, sinceramente, yo es que… A ver, yo es que lo veo bien. O sea, yo le veo pegar y a mí me da la sensación que es bueno, ¿verdad? Porque no tengo ni idea. Yo le veo pegar y le veo fluido y que pega bien, coño. Claro, yo no sé cómo tiene los pies. ¿Es bueno o no? O no. Segundo entrenamiento debe… O sea, lo debe hacer muy mal, en teoría. Lo debe hacer muy mal. No, 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 no. Gancho por debajo. Sigo, 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 sigo. Gancho por debajo. Ah, mira, sí, sí. Tiene que girar el hombro hasta el final. Claro, claro. Lo estábamos diciendo en el chat. Lo estábamos diciendo. Lo estábamos comentando. Salimos corriendo, eh. Va. ¡Va! ¿Hace ruido al pegar? Esto es de crack. Yo, si algún día participo a la velada, cada vez que pegue, haré ruido. Tss, tss. Ah, ah. Ah, ah. Hay que hacer esto, eh. Tss, tss. Tss, tss. Ibai lo van a matar. Esa es la conclusión. Lo van a reventar. Estas opiniones son la polla, tío. Estamos aquí todos sin tener ni puta idea y decimos, lo van a reventar. Luego ganará y nos callará la boca. Y diremos, no, no, yo no dije eso, coño. A mí no me mire, cabrón. Tss, tss, tss. Tss, tss, tss. Tss, 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 tss. Tss, 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 tss. Tss, tss. Tss, tss. Esa era buena opción, eh. Pero quiero por aquí. Tss, tss. 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 Cómo cansa esto a nivel de cardio, eh. Parece poco, pero… Coño, eso es un round entero aguantado. A nivel de cardio, cuidado con Anderxin, el pequeñito, eh. ¡Toma el topo trae! Toma. Toma. Que no, coño, que no me saludes. Que no, coño, que no me saludes. Pa. Segundo entrenamiento. No le hace nada mal, eh. Ibai, dice que es mexicano, pero sabe más inglés que tú. Ah, bueno, a ver, sabrá inglés. Si me haces los polmudos. Vuela alto, papi Gabi. Vuela alto, papi Gabi. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ya está mal, eh. Hay que colocarla bien. Ya. El entrenador parece que enseña bien, ¿verdad? Se le ve el típico con paciencia. El típico que te cagas en su puta madre y te dice… A ver, Ampita, tranquilo, coño. La vida no es así. Vale, define todo. Esto va a ser un peleón, eh. Ah, 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 ah. Qué bueno, qué bueno. Mira cómo se defiende. Eh, no recibe una. Es Rayan García. Me cago en mi puta madre. Buenísimo. ¡Dios! ¡Es buenísimo! ¡Me cago en la puta! Bola alto, papi Gabi. No se mueve. No se muta. ¡Dios! Esto es los reflejos del Valorant, chavales. ¡Hostia puta, eh! Segundo entrenamiento no está nada mal como lo hace Claro, es que el contexto es segundo entrenamiento ¡Coño! Oye, no le hace nada mal, eh Que sí, que sea una gilipollez Algunos dirán, llevo haciendo 10 años boxeo y esto lo hace mi hijo de 3 años No nos quite la ilusión, coño No nos quite la ilusión, coño ¿No ves que estamos de puta madre en un cumpleaños? Es Dios y punto Es Dios y punto, no se hable más Oye, lo ha hecho muy bien, ¿no? ¡Vamos! ¡Se la pela, chaval! Ibai no hace nada, ¿no? Se defiende de los golpes, ¿no? Sí, a ver, no parece tampoco muy complicado Es que no parece complicado pero le ha quedado todo guapo, coño Me quedo por debajo ¡Otro round! Joder, este los round no se aguanta con los huevos Eso Bien, gente Poco a poco Ha hecho dos asaltos de 3 minutos Ampeter va sobradísimo Entrenando en las frías montañas andorranas Pantanón corto y camiseta corta Esto es entrenamiento rollo asiático De ir medio desnudo por el monte Pegarle a un árbol Cuidado con este tío Sí, sí, sí Vuela alto, Papi Gaby Luego veremos el vídeo de Papi Gaby Y diríamos Vuela alto a Peter Esto es así, chicos La verdad es así Tenéis que entenderlo Cada vídeo que veamos Ese va a ganar ¿Entendéis? Esto funciona así, joder Mira, mira, mira La luz está saliendo hasta fuego De las hostias Ha inventado el fuego De las hostias que pega Pa, pa Pa, pa, pa Uy, a, u, a, u, a Va, 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 va Uy, te toco, no, que no Que voy, pa, pa A, u, a Que voy, pa, 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 pa Cha Vamos ahí, Vuelo, tío Pa Pa, tu, a, u, a Uuuh Toma, 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 toma Muy bien Dios, chaval Dios Pa, 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 pa Eh, qué buena esa Me ha encantado Mira, mira Esta, eh Uuuh Y me muevo Muy bien Muy bien Ráfaga tímida Ráfaga tímida Oye, no he visto nada De contenido de la pelada O sea No he visto ni un solo minuto Qué locura Pero bueno Ahora, ahora Ahora hay que empezar Ahora Porque ya noto, noto, noto Noto el olor Otra vez Uno Tres Cuatro Sí Bien Otra Tres Tres asaltos Ha aguantado, ¿no? ¿Ha sonado o no? Sí No, todavía no Otra vez Ráfaga tímida A nivel de cardio Ampeter están muy bien, eh Chicos Yo hago un 5% De lo que ha hecho Ampeter Y yo estoy cogiendo aire Aquí En el balcón De verdad Parece una gilipollez Lo que está haciendo Pero Alguien que haga un poquito esto Que lo diga Esto a nivel de cardio Estás poco preparado Y yo me he dado un infarto Es duro Es duro Es duro esto Esto parece que no está haciendo nada Esto cansa un huevo, tío O sea, todos los que estamos mal físicamente A ver Si eres un animal No, pero cualquiera del chat hace esto Y cuidado, eh Yo estoy mal, eh Haz un chup chup de la verdad, Ibai Debería Debería Pero hay mucha gente de fuera, tío Debería Debería hacer un chup chup ¿Qué están haciendo ahora? ¿Alguien entiende lo que están haciendo? Alguien comprende ¿Qué están haciendo? ¿Se están saludando? Ah, vale Lo enganché Sparring sin tocar Esto es de un directo, ¿qué crees? El hijoputa Se ha subido un vídeo de su directo tal cual Y parece un vlog, ¿no? Con ganas, con ganas 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 Está muerto Está muerto Dale un puñetazo en el entrenador A Peter Dale un puñetazo en el entrenador Joder Buena, buena, buena Dale un puñetazo en el entrenador Hostia Que se joda Es que esto es subido tal cual Es que va a dejar todo esto subido A ver, a priori lo veis con buen nivel Teniendo en cuenta que es el segundo entreno Tiene buena pinta en Peter, ¿verdad? Coño, su segundo entrenamiento Esto igual es de hace un par de meses Tiene muy buena pinta este chico Cuidado, no está nada mal No, la gente dice que no Alguno que sí No Chisquis No está nada mal, eh Joder, ¿so? ¿Un entrenamiento, tío? Chis 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 Casi el 70% de los españoles Se siente cansado Y con falta ¿Cómo vas? Bien ¿Bien? Sí, está bien Otro más Para Peter, es todo Pero hijo de puta Si me vas diciendo, se le da ahorita más o menos Nada, tú dale más ¿Qué? 10 segundos yo Boom Si me vas diciendo, se le da ahorita más o menos Nada, tú dale más Nada, más ¿Quién pensará Vicens HD Cuando se asoma a la ventana y vea esto? Ah, 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 ah Clean, 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 clean Dale, dale Toma Pégale fuerte a Peter Que se joda Va a procurar Ah, ah, ah Pégale fuerte a Peter Que se joda Ah, ah 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 Clean, clean, clean Ah, dale, dale Mi gato No le veo por casa Automáticamente yo Ah 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 Buena cadera Ah No, no, pero gira bien Tú dale Claro, gira Ahí va Ahí va Ahí va Ahí gira, gira Qué grande Ampeter exponiéndose a esto Que esto no es fácil Yo sé lo que es entrenar Dándote vergüenza Y es muy duro Porque luego hay que aguantar mucho vacileo Hay que aguantar mucha broma Es duro, eh Es duro esto, eh Tío La gente No es fácil, eh No es nada fácil Esto, eh Tíos Yo he entrenado Y me he expuesto Y hostia, duro, eh Es duro, eh Tío Toma 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 Cada vez le da más fuerte Dale con rabia Que te ha hecho carrera Ampeter Dale con arraba Dude Dale más fuerte Eh 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 Yo en la ducha Haciendo el gilipollas Viendo como se mueven los huevos Esa, eh Tío Tío Escúchame, tío Es increíble, cabrón Ampeter Eres el mejor, tío Ampeter Es el mejor, cabrón Tú da igual, eh Ampeter Eres el mejor, tío En serio Ampeter Eres el mejor, tío Oye, qué grande Ampeter, eh Qué grande Ampeter, eh Qué grande Ampeter, eh Tío Me mola mucho que se exponga tanto, eh Va full y se la pela lo que digan, eh Me representa, eh Me representa Vamos arriba A ver, vamos a… Vemos a su rival Vemos a Gavilán A ver Joder, Karim el trabajo que ha hecho Karim Para ordenarme, esto es una auténtica barbaridad, eh Karim es increíble, eh Karim es increíble Vamos a ver una foto Me está pasando Karim una foto que subió de Papi Gaby Cuando empezó la velada 1 de marzo Esto empieza puñeta Aquí estamos viendo a Papi Gaby Que se la peló Y subió una foto Sin camiseta Ahí lo vemos Bueno, la verdad que físicamente Yo le veo de puta madre La verdad No sé si él querrá mejorar o tal Pero ojalá Ojalá estar así Ojalá estar como Papi Gaby Ahora probablemente Se ha estado entrenando este modo bicho, ¿no? Si ha hecho un mes y medio a full Eh, quizá Quizá hay cambios, ¿no? Eh, esto es lo que subió Lo primero que subió Que lo tengo aquí ordenado cronológicamente Eh… Voy a pelear en la velada Pero esto no es un entrenamiento, ¿no, Karim? Ya he anunciado ya algún… Ah, esto es… Voy a pelear en la velada Subió un vídeo de que iba a pelear en la velada Es increíble que esté el puto Papi Gaby en la velada del año Ya me está dando hype por el evento de chavales Mi primer entreno de boxeo A ver De Papi Gaby 700.000 visitas Me cago en mi puta madre Esto es cine, papu ¿Qué tal, tío? Que esté Papi Gaby Hostia, chavales ¿No se ha entrado hype por la velada ahora de repente? O sea, yo tenía hype Pero hype pasivo Rollo… Queda mucho Me pongo a ver esto Y ya se me pone la piel Que me… Me pongo modo toro, tío, ya, eh Y quedan dos meses y medio Pero es que siempre pasa lo mismo Te pones a ver vídeos Y luego te haces un chup chup o lo que sea Y luego cuando se hagan las sentadas Ya me pongo modo toro Pero está bien O sea, hay que tener calma Hemos dejado unas semanas de relax Un mes y medio Que la gente entrene Que haga sus cosas Y se va acumulando el contenido Claro, imagínate que cada día Solo hiciese velada, ¿sabes? Esto es muy duro, eh Esto es muy duro Llevo sin levantarme a esta hora Desde el tercero de la ESO Primer día de entrenamiento No, no No pientas, Papi Gaby A ti se te debe madrugador Perro Vamos a ir con todo Voy a ver qué tal y todo Las entradas el 4 de mayo, Elía Ayer entrenando Después de que se anunciara todo Dos semanas, un poquito más Flipas, chaval Primero entrenamiento con Pablo Vamos a empezar la… Está entrenando con el entrenador de Mr. Jagger Pablo Lleva dos dedos Pablo, eh De la balada Y… Pues nos vamos a Getafe A su gimnasio de Getafe Yo no sé qué va a pasar Es que a lo mejor me mete a siete tíos dominicanos… ¿Getafe a cuánto está de Madrid, chavales? O sea… ¿Getafe de dónde puede vivir un Papi Gaby está lejos? No, no… Cómo me gusta Getafe, eh, tío Me representa Getafe Está cerca, ¿no? 15 minutillos, 20… O sea, Getafe suena como Madrid Sur a tomar por culo… Pero tampoco… Que no sé por qué ha dicho Getafe Y he pensado que ha hecho una hora de coche No, no tiene por qué Bueno, pues va al gimnasio que entrenó Mr. Jagger, eh Cuidado Y me empiezan a pegar todos ahí Y yo a defenderme como piolín A ver cómo es el generoso Porque el punto de vista llega Nos subió un vídeo y dijo puta Ahí está Pablo A ver, ya estar aquí para mí es surrealista Lo primero de todo, agradecer a Pablo Pues que se meta en este reto conmigo Aunque sé que va a haber momentos En los que no me caiga tan bien como ahora Puede acabar con el próximo Ya no solo el aprendizaje Que va a ser siempre desde el respeto Sino que… Facts Va a ser un proceso difícil Porque te enteras de una manera muy rápida Dices que sí Sin saber en dónde te estás metiendo realmente Ya Y tienes que aprenderlo todo en muy pocos meses Pero sí que es verdad Que usar tu historia Para mejorar Y sobre todo Para… Ah Yo le veo fino a Papi Gaby, eh Le veo… Le veo fresco, eh Le veo muy fresco, eh Usarlo bien En hacer un deporte Que tiene un valor muy bonito Pues a mí ese me molaba mucho Hay gente cuando llega a los gimnasios Es el típico que llega con la prepotencia No, yo quiero pegar ya Quiero pegar fuerte No, para Esto no funciona así ¿Sabes? Y puñetazo no Puñetazo no Directo Crochet, gancho Lo que sea Aquí no damos puñetazos Ni patadones, ni rodillazos Ni asesinamos a nadie Ni nada Entrenamos ¿Vale? Una guardia diestra ¿Cuál es la base que tenemos que tener? Yo creo que Papi Gaby va a ser extremadamente bueno en boxeo Es que él baila Tiene buen movimiento de pie Tiene buen movimiento de cintura Es que tiene cuerpo de pegar hostias, Papi Gaby ¿Verdad? Es que tiene un tren inferior rollo el cunagüero Yo le he visto jugar al fútbol al Papi Gaby Se pega con un tío de 1,95 y le tira al suelo De verdad, no tiene ningún tipo de sentido Es que tiene cuerpo de cunagüero ¿Sabéis de quién tiene cuerpo Papi Gaby? De Spursito Spursito y Papi Gaby Me… 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 Se parecen, tío De verdad, se parecen Los típicos gestores son pequeñitos, pero fuertes No sé Tiene ese flow Vamos a poner el pie izquierdo delante Y el pie derecho detrás Este es el primer entreno, chavales O sea, esto es clase 1 básica Primer capítulo del anime Al suelo El alumno aprendiendo Como si te lo pego Lateral ¿Vale? No tienes estabilidad Pies paralelos Eso es Tres cuartos de lo mismo ¿Vale? Pies juntos 740 000 visitas Vale, yo te hago así Claro ¿Y te mueves como antes? ¿A que no? No Ibai, ¿qué pasa si alguien hace un Mike Tyson? ¿Que le muerde la oreja a uno? Hostias Es una buena pregunta, tío Me imagino que hablaré con él Le diré Qué coño acaba de pasar Y me imagino que el combate se para, ¿no? Hostia, no lo había pensado, la verdad Hostia, si uno hace un Mike Tyson, tío Hombre, la gente tendría uno de los clips más virales del año No te sé decir, la verdad Esperemos que nadie le arranque una oreja a otro, ¿no? Van con casco Pues en teoría sí Bueno, igual todos los combates no Depende O sea, sí, el Mike Tyson puede pasar en el virus chelao Que además ya de por sí es el más probable que pase Si se la o le morde una oreja a virus y la arranca a la mitad ¿Qué hacemos? Eslan Sí, bueno, eslan y denuncia de virus igual, ¿no? Claro, igual Cuidado, cuidado Esla, pero cuidado, ¿eh? Claro Bueno, al que le mordió la oreja a Mike Tyson Tampoco, o sea, luego se recuperó, ¿no? Prefiero, le operaron y... Unos puntitos, tal y cual Bien, ¿no? ¿Te banearían? Pues yo creo que no Yo creo que no Pensad que un mordisco no es muy aparatoso Mientras no pongas zoom a la oreja y a la jugada No deberían banearme Te banean antes por un culo de un abuelo que por un mordisco en una pelea No creo Un mordisco ni te das cuenta, ¿eh? Un mordisco, tú estás ahí Cabeza con cabeza, rollo Luis Suárez Y tú no te das ni cuenta, ¿eh? No creo que me baneen Ibai, las orejas vuelven a crecer En un par de días tienes una nueva oreja No te preocupes No, yo creo que... Sería una ida de olla muy fuerte, la verdad No creo que pase No creo que pase Eso, ¿eh? Porque tú estás asentado Eso es muy importante, ¿vale? No quiero que nos veamos así Claro Sino que nos veamos tampoco así Ya Porque esto es lateralizado totalmente Aquí, como una posición diagonal del cuerpo, ¿vale? Reglas que tiene la mano Te he dicho una regla de los pies, ¿no? Sí Pues ahora vamos a por las reglas de las manos Que son súper básicas Cuando una mano golpea La otra mano siempre me protege, ¿vale? Cuando cambio hago esa transición, eso es Cuando cambio… Oye, enseña bien Pablo, ¿eh? ¿Verdad? Esa transición, ¿ves? Me gusta Ya teniendo todo esto, ahora sí que sí Vamos a tirar Eh, Pablo Si pegas con un puñetazo Estás pegando un puñetazo Yo… Se llama muy bien este tío, ¿eh? No, pero es verdad Es como que le veo profesor de verdad, ¿eh? Le veo profesor paciente, ¿verdad? Directo Eso es, gírame Eso es, ahí Directo y de izquierda Quieto No, no, quédate quieto aquí Eso es De aquí cambiamos Directo de derecha ¡Pum! ¿Vale? Iniciamos… O sea, es que esto es… Esto en el videojuego sería primer episodio clase básica O sea, esto es Goku primera forma, ¿eh? Chavales, tened este contexto O sea, es Goku Forma inicial Pero inicial Pero inicial Pero golpes curvos Tutorial, tutorial, es tutorial Literal, literal Tutorial Pero primera fase de tutorial Ahí, eso es Directo de izquierda Eso, directo de derecha Croché de izquierda Croché de derecha, mucho mejor Eso es La muñeca Golpe diagonal Ahí Eso es Y ascendente por el centro Podemos pegar directos al estómago Cambiando la altura Claro Pegar golpes curvos al hígado Al bazo Vale, pegar ganchos a la boca del estómago Ahora, uno, dos Croché de izquierda Croché de izquierda Croché de izquierda, a ver Avanzo Y… No, uno Uno Dos Uno, dos Croché de izquierda Es muy bueno Papi y Gabi, chicos Vuela alto un pito El problema es que haces como Solo esto Lo levantas No, no Apoyándose Ya está Ya está Gira Se acabó, se acabó Vuela alto Vuela alto, Peter Vuela muy alto Eso Colócate en guardia Y… Gira La otra Eso es Eso es Gira Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y la cintura ¿Dónde está? En mi pueblo Mucho… Mucho perreo Mucho perreo ¿Qué pasa? Uno, dos, tres, cuatro Eso, cinco Seis Siete, ocho Eso, y en guardia Venga Y ahora, pasito atrás Eso, y arrancamos otra vez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete, ocho La cintura, la he perdido Izquierda Vuelta Eso es Venga, vamos Te van a reventar Qué barbaridad Papi Gaby Mira, mira, mira Pam, 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 pam Tutorial, eh Pam, atrás Eso es Venga Tutorial Eh, una mano pega, no me defiendes que se te descuelgan Me mola, porque lo que tú dices es que me estoy enterando cuando le hago mal No intento mecaniciar Porque hay veces que voy tan a lo loco Claro, esto… Espero que pueda Mira, los deportes de contacto en general De bolseo Que es lo que estamos haciendo No hay que tener visión túnel Yo ahora te tiro directo de izquierda Y sales para afuera de mi mano ¿A qué me refiero para afuera de mi mano? A que yo te tiro directo de izquierda Y te sales fuera de mi mano derecha Por si acaso te llegará después El directo, el directo, la mano curva Y la mano curva, eso es, muy bien Uno, dos, tres, cuatro Y nos vamos para acá Eso sí, uno, dos, tres, cuatro Y nos vamos para allá Eso es, más, más, eso y Uno, dos, tres, cuatro Aquí entrenaba Jäger, eh Y nunca lo vimos Eso sí, uno, dos, tres, cuatro Bien, bien, bien No me canices, no me canices Eso es, cógetelo guantes Ahí va, venga No quiero que te canses, solo quiero que Vamos a ir poniendo en práctica lo que hemos visto Pero, eh, vamos bien La sensación de aprendizaje La sensación de saber que tienes que aprender Todo un mundo, pues asusta Es divertido aprender, eh Es divertido aprender, eh Bueno, el Tom Peters, eso Mira, usera Getafe Vallecas Es que, faeta Villa Verde y es Literal en todos los títulos que escarotan a mi infancia Directo, directo El crochet, crochet El golpe Diagonal, ahí Ahí Y agancho Y agancho Eso sí Te voy a tirar para que esquives Uno, dos, tres, cuatro Y... Cómo mola la preparación de la velada, eh, tíos Cada uno en su gimnasio Cada uno en su movida Vemos la evolución del personaje rollo anime Es la polla, eh Es que es la polla, eh, tío Es la hostia Me mola, me mola, me mola mucho Me mola mucho Me mola mucho Cuando yo vaya por aquí Te vas para el otro, ¿vale? Cuando te vaya por aquí Vete o para atrás o para un lado Eso es Y ahí Lo que pasa es que estos son los significios tal cual Faltaría por explicarte una cosa que es el pivotar ¿Vale? Que ya te lo voy a explicar ya Cuando yo voy con esta mano a atacarte Con la mano derecha mía A ver, ¿qué es eso? Vas a dar un pasito con la izquierda Ahí Y giras Eso es, ¿vale? Entonces me dejas en el lateral Salte El pasito ya tal Eso es pivotar Con la izquierda Claro Izquierda, tic Vamos, eso es Y pivotas, claro Un poco menos ortopédico Venga, si te voy a buscar por aquí Pon, eso es Que te voy a buscar por allá Eh Eso es, piensa, eh Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ven a buscarme Vete para afuera Ay, ese pie Venga, eso no es tan fácil Venga, pero vamos Esa está más fácil Y esquivo Esquivo, esquivo Esquivo y esquivo Eso, y nos movemos Venga, eso es Vamos, y ven a buscarme Qué difícil es en el principio, eh Eso, ven a buscarme Es que mecanizar Mecanizar demasiados movimientos, eh Pego, pego y pego Esquivo, esquivo, esquivo Paso, paso Eso, paso Nos movemos Nos movemos Ven a buscarme, ven a buscarme Ven a buscarme, ven a buscarme Que busquera es Ta, 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 ta Eso, mete, mete Ya pegaste Eso, y esquiva Esquivo, esquivo, esquivo Esquivo, esquivo, pivoto Eso, y mete, mete Pon, venga Un, dos, tres Eso es ¿Sí o no? Sí El uno, dos, gancho Uno, dos, gancho Pon, pon, pon Y nos movemos Pero le pegan suave de momento, ¿no? Uno, dos, busca el hígado Está prendiendo Goku Eso, flexiona un poquito Venga Uno, dos Pon, pon, pon Yo me voy Y te digo ahora Uno Por tu boca Ahí, eso Ah, ah, vale Esto lo vas a aprender También poco a poco Tú vas a empezar a tener En la visión El sentido de la distancia Boom, boom Eso es Venga, uno, dos Boom, boom Esquivo Esquivo, esquivo Coordinación con los pies Uno, dos Boom, boom Esquivo Aquí en pego Cruzados O al centro ¿Eh? Eso Uno, dos, crochet Boom, boom, boom Eso Paso por debajo Y aprovecho para pegar al hígado Boom, eso es Toma Si quieres Y tomarte un descanso Porque ahora Vamos a empezar con la clase Vale No, no, no tiene mala pista, eh Hazme caso a mí Que yo sé Estoy harto de ver gente Que empieza de cero Hay gente A veces Que se ve Que la coordinación Y el desarrollo De la coordinación Y demás Lo tienen mucho más interiorizado Que otras personas Hay gente que vale para estudiar ¿No? Hay gente que vale para trabajar Para cosas manuales Manualidades, ¿sabes? Es como todo Cada uno tenemos un destino En el mundo Sí, estamos preparados Para una cosa Y ahora tú vas a estar preparado Para Ampeter ¿Eh? ¡Eh! Bueno, este ha sido El primer entrenamiento Con Pablo Aquí en Getafe Es que es el primer entrenamiento De chavales Ya os digo Tiene un montón de gimnasios Por si no os pilláis Este cerca O no tenéis transporte público Lo que sea Cerca Tenéis otro en Vallecas Tenéis otro en Uxera Y yo ya os digo Voy a empezar Tienen tres gimnasios No sé cuántos vídeos Haremos de esto Bueno, vamos a ver Vamos a ver Más gente por aquí De la velada Bien, vamos a ver